Yo quisiera por contestar sí a la intervención del portavoz dupe y de agradecerle sus palabras en relación a las fiestas y recogemos las propuestas que hace de cara al año que viene poder mejorarlas. Han sido las primeras fiestas que ha organizado este equipo de gobierno. Debo decir que las hemos organizado con la máxima ilusión y sobre todo con un esfuerzo importante por la austeridad. Insisto, han costado exactamente lo mismo que las que organizaba este equipo de gobierno. Y yo quisiera saber si ha habido tanta diferencia. Yo creo que no. Lo que sí que hemos tenido, y por eso he querido hacer ese agradecimiento, mucha colaboración. Mucha colaboración ciudadana, que yo quiero agradecer. Antes en mis agradecimientos también, y quiero hacerlo ahora, quiero añadir también los servicios de mantenimiento y conservación. Una vez terminadas las fiestas, en un tiempo récord, han puesto en orden la ciudad. Y quiero agradecer a sus trabajadores y a su concejala responsable esa labor, igual que a la concejala responsable de Parques y Jardines y limpieza a todos los trabajadores de Esmasa, que evidentemente han tenido mucho trabajo estos días. Les hemos podido ver trabajando para dejar la ciudad como la han dejado. Quiero dar las gracias a todos. Si se me olvida alguien, pido disculpas, pero están incluidos en este agradecimiento general de todos los servicios. Por tanto, agradezco sus palabras. Tomamos nota para el año que viene. Respecto a por qué aquí, en estos informes de gobierno, se habla de la anterior etapa, es inevitable. Cuando este gobierno ha heredado una de las cuatro deudas más graves de toda España, y hay 8.000 ayuntamientos, es natural que eso condicione lógicamente toda nuestra gestión. Fíjense que muchas de nuestras actuaciones y muchas de las labores que este equipo de gobierno está realizando consisten en ir tapando agujeros que ustedes han dejado, ir pagando seguros que no han pagado, ir intentando evitar embargos o cortes de luz que ustedes han provocado con sus impagos. Por tanto, nuestra gestión está muy condicionada. Ojalá no lo estuviera. Ojalá yo pudiera estar trabajando sin la herencia nefasta que ustedes me han dejado. Ojalá, pero lógicamente, señor Gamonal, que es por lo que a usted le estoy respondiendo esto, es una de las situaciones más graves de deuda que puede heredar una administración municipal y estamos tratando de administrarla como podemos. Con respecto al tema de parques y jardines y reciclaje, lo del reciclaje lo estudiaremos, lo de parques y jardines le agradecemos el comentario, ya le han contestado. No puedo estar de acuerdo con ese balance de abandono, ya le han explicado que había unas dificultades también motivadas por la falta de previsión del anterior gobierno. Pero, insisto, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en positivo y yo, por tanto, en este informe solamente he querido exponerles en qué han consistido nuestras labores en este tiempo y agradezco las intervenciones de todos los grupos. Y vamos a pasar al siguiente punto del orden del día.